Música 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 Vaya saliendo Sí, sí, sí ¿Tú más arriba? ¿Más arriba? Sí, le pasan acá arriba Sí ¿Tú más arriba? 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 ¿Y estaban? ¿Dónde estaban? ¡Dónde estaban! ¡Oye, en la casa! ¡Casi me bajan de sus ojos! ¡Ay, venía! ¡Me llamó esta! ¿Está bien, no? ¿Te cayó algo aquí? No, usted me llamó por encima, ¿no? Oliva, es que nosotras llegamos y ya la munción está viniendo ¡Sí! O sea que casi llegan tarde ¿No? ¿Nosotras? ¿No? ¿E9? ¿E2? 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 ¿E1? ¿E2? Los voces Número 2 ¡Suscríbete! 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 ... 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 Let me take that off Probably get a better view anyway That thing is dirty What if I drop my camera It's so high up I don't know man, we need to get out of that bridge We need to get out of that bridge for an help I don't trust that bridge man Many people are driving crazy over here I don't know Come on Come on mom This is our breakfast Nice Potatoes Eggs Thank you Can I take one to you? There's more Bread pie Bread pie That's a lot of bread pie Bread pie I think like green tangy Olive Do you like it? I don't know yet I don't know yet It's good More bread Good Good You should be жить I think we want to eat this It's good You're drinking Well the problem Okay Do you want to eat this? I'm hungry No ¡Suscríbete! Y para cambiarme si me traje para cambiarla Pero no me traje zapatos Digo, no me traje para cambiarla Por eso me traje otra leggy Otra jupita Me tiré por este pan a ver y me puse el top set A ver que me puse una borracha Yo me puse otra borracha Yo le metí al chilo Un choro, un muatro No se quieren vallenchones No se quieren ni puse el gás Sí.... Pero lo que pasa es que nada La bebés con los pies es más amargo Ok... Me voy a bañar Me voy a pasar el proceso en el baño Cuando lo me pueda ponerlo Y me baño así Y esto junto con un hueco Me traje esa Ya... Se esta, rica ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ale, para Colombia! ¡Egg! ¡Cortado! ¡Ay, Chino! ¡Mai! ¡Ale! ¡Ale! ¡Putzon! ¡Egg! ¡Combol! ¿Qué pasó? ¿No te gusta? El primero del gusto. Bien, la comida. ¡Ale! ¡Ale! ¡Uy! Ahorita le voy a hacer un trenzaje en el cabello. ¿Será que me hago una o me hago dos o me hago después? ¡Egg! ¡Ale! ¡Nos hay 카i! No, o sea... ¡Egg! ¡Sí! es un barco pero no 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 es un barco no no es un barco un barco est Zombie un barco des 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.